Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Géminis, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio, y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta quinta semana del mes de Marzo. Vamos a mirar entonces qué mensajes importantes tienen los ángeles para este, uy, nos quieren hablar estas cartas, para este divino signo zodiacal, para mis Geminianas y para mis Geminianos hermosos. Vamos a mirar entonces mensajes importantes de este tarot base de los ángelitos para esta quinta semana, el tiempo va pasando muy rápido, ya en nada estamos en el mes de abril, ya este primer trimestre prácticamente que va sellándose, se va cerrando. Entonces, para mis Geminianas y para mis Geminianos hermosos, a ver qué mensajes importantes nos pudieran estar regalando en esta época los ángelitos. A ver, Geminianas, Geminianos bellos, mira, sabiduría. Geminianas y Geminianos, sabiduría. Importante mensaje, mira, mi amor, es como si tú hubieras estado algo así como de pelea contigo misma, con el entorno contigo mismo, como que sin saber qué decisión tomar frente a algunas circunstancias, confundida, confundido, así como que con respecto a una persona con la que has tenido una relación en donde ha habido amor, también ha habido pasión, pero también ha habido toxicidad. Entonces, como que vas y vuelves y vas y vuelves y la vida te está pidiendo que obres con sabiduría. Y de hecho, en esta quinta semana vas a estar mucho más sabia, mucho más sabio, vas a obrar con mucha más tranquilidad en torno a el tema de las relaciones de pareja para las personas del signo de Geminis, es lo que me sale en este preciso momento. Purificación, sí, mira. Estoy viendo que algunas personas del signo Geminis están, algunas, de pronto están saliendo de una relación, están saliendo de una relación, les ha costado trabajo, les ha costado lágrimas, sufrimiento, pero estoy viendo que están saliendo de una relación que no les está aportando mayor cosa. Para que, por favor, también lo analices, lo miren, lo medites, porque estoy viendo esto. Purificación, desintoxicación de una pareja en el pasado que no te estaba aportando mayor cosa, mira. Liberación, personas del signo Geminis están liberando de toxicidades, de, hay relaciones que ni por más de que uno diga, es que yo amo a esa persona, es que yo la adoro, es que yo con esa persona me siento completa, me siento completo, es que si esa persona no está conmigo yo siento que me muero, eso es carreta, eso no es cierto, eso es mentira. A veces los apegos nos juegan malas pasadas a todos los seres humanos. Entonces esta carta de la liberación les está diciendo a este hermosísimo signo de Geminis que es importante, mi amor, y tómalo también como te resuene, que dejes en el pasado algo que tú sabes que te genera toxicidad, que no te da la seguridad, que no te da la certeza para tú sentirte tranquila, para sentirte tranquilo con respecto a ti misma, a ti misma, estoy viendo una liberación. Algunas personas del signo Geminis ya optaron por decir, chao, me fui. Otras en esta época están ahí como que liberándose y saliendo de una relación, vuelvo y lo repito, en donde las cosas no han fluido de manera positiva. Estoy viendo también para las personas del signo de Geminis mucha abundancia en el camino. Por otro lado, estamos viendo que aparte de la situación emocional, hay una situación que tiene que ver con abundancia, con trabajo, con mucho dinero, con muchas posibilidades de hacer muchísimas cosas relacionadas con emprendimiento, incluso con cambios de trabajo para las personas del signo Geminis. También con respecto al tema del estudio, estoy viendo geminianas, geminianos haciendo tal vez algo que en el pasado pensaron que no iban a hacer, casi que haciendo sueños realidad relacionados con la profesión, con un estudio. Algunos que dicen, ay sí, yo estoy empezando a estudiar, estoy haciendo una especialización, algo que no pensé que podía hacer y los estoy viendo y eso me encanta. Modestia, personas del signo de Geminis, ten cuidado con esta carta, mi amor, modestia. Aquí estoy viendo que tú estás aceptando los designios de Dios frente a dejar en el pasado una situación, una relación, algo que no te estaba beneficiando, pero ten presente lo siguiente. Estoy viendo que esa persona con la que tú has ido, vuelto, ido, vuelto otra vez, ido, vuelto, que ya le dijiste chao, pudiera estar queriendo volver a tu vida, pero recuerda que cuando uno ha encontrado mentiras, ha encontrado toxicidad, ha encontrado incluso triangulación en una relación, uno no sabe si realmente vale la pena de verdad volver. Así que ten mucho cuidado signo de Geminis. Vamos a mirar, sin embargo, de manera más específica entonces a las personas del signo de Geminis, que en este hoy, que en este ahora, que en este presente, estén solitas, solitos y a la orden. Qué mensajes importantes nos pudieran estar regalando estas cartas hermosísimas, estas cartas de las energías y de los chakras. Vamos a mirar energías y chakras para las personas del signo de Geminis que están actualmente solitas, que están solitos. Qué mensaje importante nos pudieran trasladar estas cartas. Personas del signo Geminis que están solitas y solitos. Mira, yo estaba diciéndoles a las personas del signo Geminis hace un ratico en la lectura general, en la lectura base, que algunos de ustedes se están liberando de una relación tormentosa, de una relación del pasado. Quienes ya se han liberado sienten una explosión de magia y esa explosión de magia no tiene que ver con otra persona, tiene que ver con ustedes mismos, tiene que ver con una explosión de amor, de autoestima, de autovaloración, como que me quité un yugo de encima, quiero estar sola, quiero estar solo, no quiero saber nada de nadie. Me parece perfecto, mi amor. Los tiempos de Dios son perfectos. A veces uno necesita espacios para reivindicarse con uno mismo, para ponerse también en contacto con su yo interior y para sanar, por supuesto, heridas. Expuesto y revelado. Es una persona que en el pasado te hizo daño y se mostró tal cual. Expuesto y revelado. Tú descubriste un engaño, descubriste una traición, descubriste que la personita que tú querías, que tú amabas no era. Y puede que tú sigas teniendo algún sentimiento, incluso esa persona por ti, pero las personas, si no se lo proponen de corazón cambiar, es muy difícil. Y no estoy viendo aquí que sea una persona que quiera cambiar, pero mi amor, tú eres la única, lo único que sabe realmente si esa persona conviene o no. Ese hecho de haber estado hecha o hecho añicos por una persona, te ha hecho madurar de todas las formas posibles. Así que estoy viendo para las personas del signo Géminis que están solitas, solitos en este momento, que están sanando. Que la vida les está enseñando lecciones y que el hecho de haberse sentido rotas, haberse sentido rotos, les ha servido o los ha significado muchísimo para cambiar, para cambiar patrones de conducta y no repetir los mismos patrones negativos de conducta, que a veces uno tiende a repetir lo que te está diciendo, sanando personas del signo de Géminis. Muy bien, vamos a mirar para mis Geminianas y para mis Geminianos que en este presente, que en este hoy, en este ahora, estén en pareja. Vamos a mirar a mis Geminianos, a mis Geminianos que en el presente estén en pareja, qué mensaje importante nos puedan estar regalando estas divinas cartas de los Arcanos mayores y menores. Vamos a mirar para mis Geminianas y mis Geminianos que están en pareja. Bueno, sale esta carta, que es la carta de las soluciones. Geminianas y Geminianos que están en pareja, a pesar de haber atravesado por algunas circunstancias difíciles, este podría ser otro grupo de Geminianos que están en pareja. Viene el éxito como el resultado de un acuerdo objetivo. Autocontrol, mucha paciencia, energía benévola y sanadora en una relación que ha tenido subes y bajas, pero que tiene posibilidad de salvarse. Aquí estoy viendo también en una anterior lectura para las personas del signo de Geminis, para que tú no te me confundas, que quienes están solos y quienes ya tomaron una decisión de decir, chao, me fui de esta relación, mira lo que te está saliendo. Calma, tranquilidad y haciendo ejercicio de sanación. Pero para Geminianas y Geminianos que están ahorita en relación, llámese noviazgo, que están incluso arrancando o que ya tienen un buen tiempo, casados, lo que sea. Algunos han pasado por situaciones bien complicadas, pero estoy viendo que van a poder solucionar, van a poder solventar esta situación. Aquí estoy viendo también el carro, el número 7, préstale atención, al número 7, mira el número 7 en Google, este mensaje del arcángel Metatron que te está diciendo que vas a tener determinación autocontrol y vas a tener reconocimiento por parte de tu pareja con respecto a esta relación. Aquí también viene el 8 del arcángel San Ariel que te está diciendo que te vas a sentir orgullosa, orgulloso por lo que tú has hecho con respecto a esta relación. Por todo lo que tú le has obsequiado a tu pareja en aras de que la relación sea una relación de verdad, llena de amor, llena de posibilidades de cambiar de manera positiva. Así que estoy viendo que los dos pudieran estar teniendo una tregua, dándose las manos y haciendo las paces con respecto a algunas inconvenientes, algunas situaciones que no estuvieron del todo bien en él, basados a lo que estoy viendo para las personas del signo Géminis que están actualmente en pareja. Vamos a mirar un mensaje importante que nos puedan estar regalando estas cartas, mira, crísticas de las almas, experiencia enriquecedora espiritual que vas a tener próximamente o que has venido teniendo, encontrándote con tuyo interior, haciendo yoga, haciendo ejercicio. Eso es como estoy viendo a las personas del signo Géminis en este presente. Un mensajito importante y qué lindo de este tarot de los cristales y de los ángeles para las personas del signo Géminis. Rubí, mira esto, bendice tu corazón, busca apoyo emocional y espiritual para curar y reparar tu corazoncito. Son mensajes importantes para mis Géminianas y mis Géminianos en este hoy, en este ahora, en este presente. Mira, ángel 19, ángel número 1 y ángel 65 para que los mires en Google como mensajes importantes que tienen los ángeles para revelarte, para decirte, mira si comienza, si conoces son algunas personas que comiencen por L, por E, por V, por I, por A, por H o por D porque podría marcar de manera significativamente importante en tu vida, signo de Géminis. Geminiana, Geminiano te marca un signo Leo, te marca un signo Cácer, un signo Tauro, también el signo Capricornio y el signo Acuario. Y recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como siempre ha sido hecha con mucho amor y con muchísimo respeto para ti. Nos vemos pronto, te quiero mucho.